¿Alguien que me haga comida? Todos. Yuri en Ecuador. Tengo comida. ¿Qué feo? Tengo hambre, quiero eso yo. Tengo hambre, quiero eso yo. Cuando le preparé la pijama a Alex. ¿Qué Alex, mi pijama? Alex, qué puto feo. Alex, mi leche. Y Alex, ve y ello. Marija, no. Ah. Y al otro día amanece con toda mi ropa puesta. Yo ve y le hecha. Ella con mi saco, mi pantalón. Porque alguien había cerrado el cuarto. Mejor dormir en su cuarto. Alex cerró el cuarto. Yo no voy a comenzar. Cata, confírmalo. Cata, confírmalo, por favor. Cata, te no diga nada. Gracias, Cata, te amo. Cata está diciendo que sí. ¿Que sí? Alex me estaba cuidando y me cerró la puerta. Para que durmiera en paz. Porque ella es un angelito. Es una bebé. El pobre angelito. No hablemos de eso. Porque me molesto. Yo, bueno, está bien. Ella, cuando nos callamos. La gente tiene que entender. La gente así. ¿Ah? Total. Bueno, contexto. Una vez estábamos parchando un apartamento en Ecuador. Cálmate, cálmate. No voy a decir nada. Y Valeria se acostó a dormir. Y el cuarto alguien se lo cerró con seguro. Y cuando yo entré en el cuarto a dormir, no pude porque tenía seguro. Entonces, no tenía. Toda mi ropa estaba allá afuera, literal. Digo, allá adentro del cuarto. Entonces, yo fui al cuarto a Alex y le dije a Alex, dame una pijama. Mi ropa de Cata. Y fue a dormir al sofá. Y yo. Ay, perdón. Yo me encerré con Valeria. A eso sí no lo sabría yo. Ah, y Adriana. Le voy a pura llargada en la cama así. Ay, papi, ¿quieres hablar a Cata? Me iba a pasar arregladito. Te quiero saludar. Me saluda, Cata. Hola, Cata. ¿Qué más querida? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Trá bien. Ay, bueno, ya. Cata, que es re. Está bien. Muy bien. Muy bien. Au revoir. Cuídense mucho, muchachas. Chao. Lo mismo, cuídate. Lo mismo que te cuide. Hermoso. Quiero su autógrafo. Queremos autógrafos. Shakir, es hasta francés. Todo. Tiene talentos ocultos. Y Valeria, hablando paisano, ¿eh? Ve. Yo también sé. Y ven, es que el papá también es francés. ¿Cómo le piden hacer sus ideas multinacional? Ah, internacional. Internacional. Multinacional. Multinacional. Samilu, sigue aquí, marica. Llamó una hora en live. Anda a dormir, marica. Samilu, anda en live. Ella sí. No, güey. Quédate, 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 quédate. Quédate. Ay, marica. Yo amas a mi, Lu. El papá sí tiene acento. ¿El papá tiene acento? ¿Ustedes escucharon acento? No, él tampoco tiene acento. Cancé. Tu papá tiene acento como paisa. ¿Por qué? Porque yo soy paisa. Ah, bueno, pues. Ya todo está comprobado. Pues sí, no. Voy a ir a esa tira de paisa ahora. Ay. Yo soy. No, no, Cata. Cata, tú y yo me diciendo la verdad. Yo dije, yo sí, pues. ¿Papá, qué? Ay. Toma. Ella, papi. Yo también. Yo me crié en Medellín. ¿Bogotá? Ella solo fue al concierto de Karol G. Medellín y ya es falso. Ahora soy Rola. Pinche gata, marica, no. ¿Cómo así te criaste en Bogotá? No, que mi sede la dice Bogotá. Ah, la mía también, guay. Bueno, y entonces, ¿qué ves? La mía, pues. ¿Aquí ya qué dice? No tiene. Ah, ¿verdad? Ay, qué pesado. Qué pesado, Dani. No es lleno. Hola, guía, marico. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Ya es que me acuerdo, me da mucha rabia, marica. A veces me voy a perder eso. Lo bueno es que tiene solución. No es como los perfumes que te los quitan y ya, Paila. Ay. Las bolas y te dan solución. Qué dolor. Cata, ¿puedes creer que después de ese aprendizaje se le trabó? Aquí estoy, aquí estoy. Mami, ¿qué pasa? ¿Puedes creer que el aprendizaje que tuvo Yuri en Ecuador no lo hizo tampoco en México? Marico, es que, qué putas iba a saber yo, que se le tenía 100, no sé qué vainas. Pero si te dijimos. Ya, lo vuelve a meter ahí, vuelve a quitar. ¿Viene de nuevo? Le quitaron el aerosol y una crema. ¿Aerosol? ¿Qué es eso? Aerosol. Este es... ¿Desodorante? ¿Desodorante? Aerosol. Ese es aerosol. Ese es aerosol. ¿Qué clase de personaje son ustedes? Es desodorante, no. Aerosol. Desodorante de aerosol. Desodorante de aerosol. Es que voy a buscarlo, ¿saben? Es un desodorante en spray. Todos usamos desodorante. Esa no es spray. Spray es un perfume. Es splash. Es splash, ¿no? Tampoco, no, es aerosol. Joder. Usted, no, no. Les falta. Es aerosol, Valencia. Marca 2. Sí, es desodorante en spray. La gente está diciendo en spray. ¿Cuál? Yo no veo nada. Ahí se dice eso. No, perdió la cabeza. Súper pegada. La verdad, sí perdí la cabeza hace rato. Qué rabia. Es desodorante. Es como, no quiero quitarle la luz. Lo que te echas aquí es eso. Echalo mucho. Ajá. Eso se llama aerosol. Si ves, el aerosol es pintura. Pero eso se llama aerosol. Esa clase de, no, yo sé qué se llama aerosol. Sí, o sea, te refieres al tarrito que haces. Ajá. Ok, sí, o sea, sí. Bueno, me quitaron eso y me quitaron una crema que, pues, tenía para el cuerpo. Como una persona normal. Pero también eran así como de marca y qué tal es. Eso no. Pero, pues, no, no. Pero los perfumes sí, Madik. No me compré más nunca un perfume. Que ya está volviendo a lo que huele. Yo bueno, a lo que huele a yo. Claro. Sí, yo huele. Sí olía como feo. Ay, tú sí a las mierdas. No, no, no. No sé. Olía al jabón del hotel. Del Airbnb. Eso le doy a ella todo el día. Porque la niña era, a ver, Marito, tiene un splash. ¿Tú crees que me apreció? Yo, bueno. Voy a ver qué me apreció. Ni siquiera. Ay, Yuri. ¿Cuál es el hocico? ¿Cuál es el hocico que ni siquiera tenía? O sea, yo le eché como por echar como para tener también algo. Pero eso estaba ahí y tú lo podías coger y lo sabes. No, ¿por qué? Y si te lo echabas, porque no había yo te eché. ¿Una vez nada más? Yo también. Y se acabó. Yo también. Y se acabó y lo botó a la basura. Y yo, marico, echó muy poquito. Y lo cogió a la basura y me echó. Y ahora voy a leer a la basura. No, pero es que no había. O sea, yo tampoco me eché, la verdad. No se echó ahí. Y tú olía a perfume y yo. Me regalas un poquito. Yo huelo así de rico, no es mi culpa. ¿A qué huelen todas? Yuri, ¿a qué huele? Como a... Yuri, ¿a qué huele? Muy buena pregunta. Valeria siempre huele a chicle. Porque todo el tiempo están comiendo chicle. ¡Re! ¡Ay, no! Ella siempre huele como a menta. ¿Cata qué huele? Marica, nunca te he olido. ¿Cata huele? No, Cata huele como a rosas, pero con vainilla. Yo huelo como a clavel. No, Cata huele a agua. ¿Sabes? No sé, Yuri huele... Huele con pura agua. Yuri huele como a... ¿A bebé? A bebé. Como a... No sé. No sé. Yo tampoco sé. No, no sé. O sea, no huele mal. Huele rico, pero... Huele a agua. No. No. ¿Qué elusión utilizabas cuando fuimos a Ecuador? Ah, ninguna. No, ninguna.